¿Volaría o no? No, no. A partir de hoy la zona son los termines. No, no está como a Z, ¿eh? La delaya es Z, ¿eh? ¿Dónde está Shover? ¿Dónde está Shover? En la muleta de la remera, ¿eh? ¿Shover no puede no venir? No, tipo, en la muleta de la remera, chica. En la muleta de Shover, no la puede no venir. ¿Dónde está Shover? ¿Dónde está Shover? Té más la... Te mojó un golpe. Sí, te lo recontrañé. ¿No pasó la ira que le pegaste vigile así? Y al ángulo se la viene el ángulo y no. Ahí en el detesto. ¿No escuchaban brindar a saber lo que se ponen? ¿Qué onda? Tratala bien, acariciala. No, no, me la quiero estar sin parar de dormir, ¿eh? No, no. ¿Cómo me la requiero de... Shover, ¿qué es la suerte? Shover, cada vez que juguemos, voy a venir acá. No hay un mini block, ¿eh? No hay un mini block, todo igual, como... Acaba leyendo. No, no, no. Escuchame. ¡Oh! Mirá, me paraste arriba. ¡Mira, me paraste arriba! ¡Sí, igual! ¡Mira, me paraste! ¡Es un poquito de interés! ¡Sí, es que chicas! ¡Ponga! ¡Todo la que ponen a la izquierda! ¡Es la que presta! ¡Muy bien! ¡La que la sacó! ¡Mira, me paraste esta! ¡No, ahora que me paraste! ¡Hoy ya se terminó! ¡Estamos postras! ¡Ay! ¡No nos apretaban! ¡No nos apretaban! ¡No, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¿Por qué no, eh? No, chicas, ¿esto es? ¿Cuáles son las personas que quieran hoy? ¿Tienen acá? 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 ¡Ah, boludo, a pará! ¡No, ya lo voy a ver! ¿Por qué no, boludo? No, pero... Yo tengo 10, ¿no? Ya tenía el boleto, ¿eh? Ah, no, no, no. Me cagaron, boludo. Me cagaron, boludo. Me cagaron, boludo. Esto lo hacen a la parra. 5 goles. ¿De dónde están? ¿Tienen acá? ¿Quién tiene? ¿Tienen acá? ¿Tienen acá? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene la camiseta? ¿Quién tiene la camiseta? ¿Quién no me la camiseta? ¿Qué es? ¿No me la camiseta? ¿Qué es? No sé por qué. La única que les ha dado un platicón es que es nadie en la cantera biquito para lo barato. ¿Qué número de las cuatro le dije? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!